Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Teatro de Alcañiz donde este fin de semana se va a celebrar la octava edición del concurso de Jóvenes Promesas del Violonchelo Jaime Dobato Benavente. En esta edición participan 32 concursantes venidos de 11 comunidades autónomas diferentes e incluso una participante que viene de Polonia, concretamente de Varsovia. Los actos tendrán lugar aquí detrás de mí, tanto el sábado por la tarde como el domingo, en el teatro la gran final será el domingo por la mañana. Y en Andorra, tras el parón por las fiestas de San Macario, vuelve esta tarde la muestra de teatro de la localidad. Lo hace con la obra Los Pelópidas, de la compañía extremeña de teatro Los Suripanta. Pero el teatro no es el único protagonista de Andorra de este fin de semana, porque también lo es la poesía, pues se celebrará la novena edición del recital de poesía Las Puertas del Viento. Y en Caspe, este fin de semana comienza el mes septiembre solidario. Lo hace con la conferencia esta misma tarde de la charla Un Mundo Árabe, estabilidad o caos, desmontando la narrativa dominante. Además, mañana tendrá lugar el acto más lúdico de estas jornadas. Lo hará con la fiesta de colores Happy Holly, una fiesta que tiene su origen en el país de India. Y en la comarca del Bajo Aragón Caspe, este fin de semana comienza la exposición Feguars, a cargo del pintor caspolino Joaquín Ferrer. Esta exposición comienza este fin de semana en la localidad de Chiprana y se prolongará en la misma localidad hasta el día 29 de este mes. Cabe destacar que irá rotando por el resto de localidades de la comarca y que lo más característico es que mezcla pintura, poesía y música. En la comarca del Matarraña, concretamente en Val de Robres, este fin de semana se celebra el Festival Roble Rock Solidario Feminista, un festival que aúna varios conciertos, charlas y talleres, todos centrados en torno a la temática feminista. Por otra parte, en Canta Vieja, este fin de semana tiene lugar la tradicional Feria Ganadera de la localidad, en la que además de sueltas de reses tanto el viernes como el sábado como el domingo, habrá varias exhibiciones de cuadrillas de emboladores y varios zoros embolados. Y nos vamos hasta la comarca del Bajo Martín, porque por ejemplo en Íjar se celebra la exposición Los Colores del Mediterráneo, que se podrá visitar en la localidad hasta el día 22 de octubre. En Albalat el Arzobispo mañana tiene lugar el Mercado Medieval, en el que habrá entre otros actos, malabares y pintacaras. Y para terminar, este sábado también en Azahila, se celebrará la Jornada Íbera Sereisquén, en la que habrá multitud de actos que giran en torno al legado íbero de la localidad. Habrá visitas guiadas gratuitas, charlas, talleres, un mercado íbero y como digo, todo en la localidad, todo en Azahila, girará en torno a la cultura íbera. Todos estos son los actos que hay para este fin de semana, ya ven que hay en todas las comunidades del Bajo Aragón Histórico. ¿Con cuál de ellos se quedan? Pasen un buen fin de semana. Jinba y Tai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jinba y Tai. Drive Together.